Salmo 1 Dichoso el hombre que no asiste a reuniones de malvados, ni se para en el camino del pecado, ni en el banco de los burlones se sienta. Mas cumplir la ley de Dios es su alegría, y murmura su corazón de día y noche. Es como el árbol plantado junto al río, que da fruto a tiempo, y tiene su follaje siempre verde, pues todo lo que hace le resulta. No, no pasa así con los impíos, que son como paja levantada del suelo por el viento. Jamás se librarán de la justicia, ni con los justos irán los pecadores, porque el camino del bueno Dios conoce, pero el sendero del impío se pierde. Dios, autor de la naturaleza humana, solo quiere la felicidad del hombre. Es muy significativo que el primer salmo se extienda sobre el tema de la felicidad. Así como el primer discurso de Jesús empezará por Felices El árbol verde y fecundo En el árbol de la cruz, Señor, ahí es donde madura todo lo bueno, todo lo grande, todo lo hermoso, todo lo santo, que nace del corazón del hombre cuando sigue tus preceptos. Permite, Señor, que la felicidad que tanto necesita el mundo de hoy no la busquemos en cosas exteriores, en cosas superficiales, vanas, como el placer, el dinero o el poder. Si no, Señor, que aceptemos de corazón creerte a Ti, saber que Tú eres la verdadera felicidad. Tú la regalas, Señor, al hombre cuando cumple Tus mandatos. Gracias, Padre. Te pedimos por todos los jóvenes que están buscando su verdadera felicidad y no la encuentran por esos jóvenes, Señor, que vagan por mundos extraños, se meten en caminos por curiosidad, tratando de encontrar esa felicidad y muchas veces se pierden. Permite, Padre Santo, que en este momento todos los jóvenes que escuchen este consejo se refugien en Tu corazón en ese árbol que eres Tú, Señor, y sigan esa cruz, esa cruz que Tú nos has mostrado que es la cruz de la verdadera felicidad. Gracias, Señor. Amén.